Hola, buenas tardes, mi nombre es Joana Molina, soy profesora de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Estoy muy agradecida con el doctor Fran Rivas y con el grupo de investigaciones de legislación organizacional y gerencia por la oportunidad que me brindan de participar como ponente en este tercer encuentro en la red venezolana de estudios organizacionales. Gracias a ustedes que toman unos minutos de su preciado tiempo para escuchar algunas de las reflexiones que pretenden contribuir con la manera de caracterizar los estudios organizacionales en América Latina y en la expresión de estos estudios organizacionales utilizando abordajes teóricos diferentes a los que estamos acostumbrados observando las realidades propias o cercanas, como ejemplo de aplicación de teorías o disciplinas o como objeto de estudio. Uno de los principales problemas que enfrenté como investigadora a la hora de realizar un estudio sobre organizaciones internacionales fue encontrar las teorías que podían explicar o decidir el abordaje teórico que me permitiría entender cómo afectaba un fenómeno global a un objeto de estudio principalmente porque ese objeto de estudio era un nivel de integración al cual analicé como organización internacional. Es allí donde encuentro una disciplina, la economía política internacional, que aunque no tiene nada que ver con los estudios organizacionales, me ayudó a comprender la forma como distintos autores explican las relaciones entre los gobiernos que en sí mismos son organizaciones y de estos cuando conforman organizaciones internacionales. De tal manera que luego de mi experiencia considero importante mostrar una forma que me funcionó para abordar la investigación organizacional y que estoy segura contribuirá con muchos de los doctorandos en estudios organizacionales en estudios organizacionales para el desarrollo de sus propuestas. Y no principalmente porque tomen esta disciplina como sustento de sus investigaciones, sino porque pueden hacer un ejercicio de analogía con cualquier otra disciplina, puesto que nuestros objetos de estudio son tan variados como organizaciones existen en el mundo. Todo este proceso de descubrimiento de temas a investigar contribuye con la formación de una identidad de estudios organizacionales, pues podemos afirmar que una característica de los estudios organizacionales actuales en América Latina es la de conjugar múltiples disciplinas en la creación y el desarrollo del conocimiento. En términos simples, mi objetivo el día de hoy es realizar un análisis comparativo de la identidad organizacional de los gobiernos de Venezuela y República Dominicana. Serían estos mis objetos de estudio, considerando aportes y perspectivas teóricas de la economía política internacional para dar explicación a la influencia de lo que es la ideología de los gobernantes sobre los lineamientos estratégicos de los gobiernos y, por supuesto, observar la influencia de esa identidad gubernamental en los resultados económicos actuales de los países. En este punto quiero reconocer que un estudio de este tipo es mucho más complejo. Yo no puedo dar un avance total de la investigación porque el desarrollo de la investigación es de carácter exploratorio y lo único que quería hacer era mostrar estos elementos, pero por supuesto para determinar la influencia o analizar todo este conjunto de saberes es necesario realizar un estudio más complejo. Sin embargo, este sería un primer paso al abordaje o detección de la problemática existente, pues como ustedes saben, cada vez que tomamos un término para investigar, se abre un océano de conocimiento a nuestro alrededor. En este sentido, la presentación se desarrolla en cuatro apartados. En el primero les hablaré del contexto en el cual se eligen tanto la disciplina de estudio como los objetos de estudio. En el segundo conversaremos sobre la EPI, un abordaje al estudio organizacional. En el tercer apartado veremos a Venezuela y República Dominicana en sus planes de desarrollo estratégico como elemento de identidad organizacional y finalmente observaremos algunos de los resultados de las prácticas estratégicas de estos dos países. Comencemos hablando del contexto. En el mundo actual en el que nos desarrollamos todos, absolutamente todos, formamos parte de múltiples organizaciones. Y citando a Rivas 2018, estamos de acuerdo con que somos una sociedad organizacional en la cual nuestras principales funciones sociales se desarrollan y pueden llevarse a cabo gracias a la presencia de estas organizaciones. Desde esta perspectiva, no solo tenemos organizaciones empresariales que pueden ser objeto de estudio de nuestras investigaciones, sino que existen además organizaciones gubernamentales. Estas organizaciones, aun cuando tienen propósitos muy diferentes en el ámbito económico, juegan un papel fundamental en el desarrollo social, pues de sus decisiones depende el avance de su cuerpo. De hecho, la rentabilidad de las organizaciones gubernamentales se mide con otros parámetros totalmente diferentes, pero que marcan a las sociedades. Indicadores de crecimiento, de desarrollo humano, producto interno bruto, en fin. Está en la importancia del gobierno como organización y de la administración pública en general que debe ser observado desde cerca. Y un buen ejercicio, desde mi perspectiva, es mostrar las características de los patrones gubernamentales marcados por la ideología y su impacto en el comportamiento social. Además de brindar herramientas para un buen desarrollo de políticas públicas. Porque este ha sido quizá una de las principales debilidades de los gobiernos como el nuestro. El desarrollo de políticas públicas que estén realmente enfocadas en brindar o en garantizar el éxito social. Porque si bien es cierto que es importante dotar de recursos a los pueblos, también es importante dar esos recursos a personas que estén capacitadas para transformarlos. Porque no es solo dar el alimento, sino garantizar que esto se devuelva o se transforme en bienestar para los demás. Elegí a Venezuela y a República Dominicana porque en este momento estoy trabajando con los dos países y observo en el plan estratégico venezolano, en el plan de la patria, en donde se muestra como logros, por ejemplo, las entregas para el año 2018 de 120 millones de textos escolares de la colección bicentenaria, pero no muestran adicionalmente que existe una deserción escolar y el abandono de aulas por parte de los docentes debido a la precariedad de los sueldos. El abandono de aulas es el más alto de América Latina. También hablan en el plan de la patria de una disminución del desempleo en ocho puntos porcentuales para el año 2018 con respecto al año 1999 en un país donde el sueldo mínimo no alcanza para cubrir, incluso en ese año 2018 no alcanzaba para cubrir un cuarto a la canasta básica. Y así por el estilo, existen un conjunto de logros que están escritos en el papel bajo el significado de una ideología, pero que tangiblemente no se pueden apreciar en el bienestar social real de ese pueblo del cual ellos tanto hablan. Adicionalmente, considero importante tratar estos temas por cuantos serán nuestros estudiantes quienes se encarguen en el futuro de dirigir estas organizaciones y por tanto debemos dejarles un trabajo adelantado para explicarles que deben ser capaces de discernir respecto a las implicaciones de decisiones asumidas bajo una ideología, que esto es inevitable, ya veremos más adelante por qué, y también en cuanto a que diferentes modelos ideológicos generarán diferentes comportamientos sociales de tal manera que esta percepción para mí justifica la elección de los objetos de estudio, pues en ellos, en estos dos países, en estas dos identidades gubernamentales, pues se puede observar claramente a qué me refiero con la transformación ideológica. Hablemos entonces de las organizaciones gubernamentales como espacios creados en la dinámica de estructuras heterogéneas. Esto implica que las estructuras de acción no son rígidas y lineales, sino que se desarrollan a través de esquemas interpretativos y de acciones estratégicas contingentes de un sinnúmero de actores al amparo de reglas, recursos y formas organizativas. La dualidad de las organizaciones gubernamentales se encuentra en el hecho de que son organizaciones formales que están legalmente predeterminadas tanto en su existencia como en su objetivo, pero a la vez son organizaciones que una vez constituidas adquieren lógica propia, se enfrentan a un contexto y una complejidad y desarrollan capacidades y realizan esfuerzos para sobrevivir como cualquier otra organización. Las organizaciones gubernamentales generan y mantienen las características propias de cualquier organización dinámica. Se mueven y desarrollan a través de la acción de actores y grupos en espacios detentores de recursos capaces de interpretar la norma o la política, movilizando recursos, aprovechando oportunidades y existiendo en procesos donde el tiempo es una variable sustantiva. Estas organizaciones deben coexistir en un ambiente en el cual se encuentran varios actores, como por ejemplo las clases sociales que permanentemente están en conflicto, los grupos de interés quienes tienen la capacidad económica y el poder para influir en las masas, en las religiones, las sectas, los grupos terroristas y además otras organizaciones no gubernamentales que influyen en la economía, las grandes empresas, como por ejemplo en los momentos actuales Google, Amazon, Facebook a través de las redes sociales y todo este mundo que se está dando debido a la globalización. Identidad de la organización gubernamental. Edkin y Karstein hablan de la identidad de la organización gubernamental y definen como todo aquello que permite distinguir a la organización como singular y ser diferente a los demás. La identidad es todo aquello que si desaparece, afecta decisivamente a la organización y yo diría que la identidad organizacional se transforma y se adapta a la percepción de quien la dirige. En el caso de la organización gubernamental se adapta a la ideología. Ya vamos a ver un poco más al respecto. Los elementos que definen la identidad de la organización gubernamental son la estructura de la organización, que es la forma completa que adquiere la organización en el aquí y en el ahora. En ella se materializa la identidad. También está conformada o está definida por las relaciones entre los integrantes y el entorno. Cómo está conformada la organización gubernamental y cómo es capaz de establecer sus relaciones con organizaciones gubernamentales que están alrededor y con todos esos actores que participan dentro de la organización. Permanencia por espacios de tiempo suficientemente prolongados de ciertos rasgos característicos y propios de la organización. Y todo ello está englobado por un elemento que es fundamental, que es la ideología. La ideología define la identidad de la organización gubernamental y además la ideología se tangibiliza en el discurso de esta organización, parte del cual se puede observar en los planes de desarrollo económico y social. Cada vez que nosotros observamos cómo está estructurado un plan de desarrollo de un país, vemos a través de él cuál es la ideología que sigue su forma de gobierno. Hablemos un poco acerca de lo que es la EPI como un abordaje multidisciplinario del estudio organizacional. Esta disciplina tiene un poco de ciencia política y otro poco de economía y analiza las relaciones internacionales de los países, partiendo del hecho que en el mundo existen o coexisten los mercados y los estados, los cuales permanecen en una constante lucha de poder. Ahora bien, las teorías que se han generado dentro de esta disciplina para explicar las relaciones entre los países y los mercados pueden ser, desde mi perspectiva, utilizadas para explicar la identidad organizacional gubernamental, entendiendo que esta identidad reflejada en el discurso a través de los planes de desarrollo económico influye en las relaciones políticas y económicas de un país con el resto de los países o con el resto del mundo o con el resto de elementos que a nivel internacional inciden en las decisiones gubernamentales y en los regímenes que estos países se tracen. La economía política internacional está constituida por la economía y por la política. La economía es un sistema de producción, de distribución de riqueza y la política es el conjunto de instituciones y reglas que rigen las interacciones económicas y sociales. Partiendo de estas dos definiciones, se considera que la EPI es el sustento político de las acciones económicas o estudia las formas en que las políticas afectan las operaciones del mercado. O también se puede decir que la EPI estudia la forma en que algunas fuerzas económicas moldean las políticas gubernamentales. Entonces pareciera que no es la política la que prevalece sobre la economía o no es la economía la que prevalece sobre la política sino que ambas son interdependientes y esto refuerza nuestro planteamiento de que la identidad organizacional gubernamental influye en las decisiones que toman los países para interrelacionarse con los demás porque son un elemento de política que está afectado por la ideología la identidad genera entonces pautas para la interrelación de los países. La ideología y el desarrollo de la identidad organizacional gubernamental es la que la ideología es quien proporciona la identidad y además genera una forma de comportamiento en el ámbito social la ideología puede ser de carácter político, religioso, educativo, en fin y esta ideología tiene unas subcategorías por ejemplo en el ámbito religioso la ideología religiosa puede ser la ideología católica la ideología musulmana todos estos elementos todos ellos conforman lo que es la identidad de una persona si trasladamos eso a las organizaciones entonces podemos decir que la identidad organizacional o la identidad de una organización gubernamental está definida por lo ideológico y se caracteriza o sea es evidente en el discurso todas las circunstancias contextuales que rodean al sujeto las posiciones identitarias están definidas entonces por el elemento ideológico cuando observamos la influencia de la ideología sobre la identidad también podemos decir que adicionalmente al momento de redactar este tipo de planes estratégicos en un país se deben considerar factores geográficos ubicación de la sociedad requisitos físicos de la economía y adicionalmente cuidar y preservar la estructura interna de un país que está compuesta por la estructura de producción y comercio la estructura financiera la estructura de seguridad la estructura del conocimiento y la tecnología para poder mantener el control sobre esa estructura interna de los países la identidad organizacional como elemento de acción política sobre el ámbito económico la ideología define el discurso de la identidad y a través de este discurso genera políticas públicas dentro de esas políticas se encuentran adicionalmente a las políticas monetarias y fiscales que definen el comportamiento de la economía cuáles van a ser los países con los que se van a tener relaciones abiertas a cuáles se les va a negar el acceso a nuestro país con cuáles se procurará establecer regímenes particulares de comercio exterior o cuáles se puede hacer modelos de integración y todo esto está marcado por la identidad organizacional para entender un poco más sobre la identidad organizacional vista como viendo los planes estratégicos los planes de desarrollo como el elemento palpable de la identidad podemos ver la visión de República Dominicana en donde se establece que República Dominicana es un país próspero donde las personas viven dignamente apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado Social y Democrático de Derecho promueve la equidad la igualdad de oportunidades la justicia social gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente a la economía global por otro lado si vemos el plan de la patria de Venezuela del año 2013 en donde se establecía la visión del presidente Chávez para ese momento era convertir a Venezuela en un país potencia en lo social económico y político destacando que la idea de país potencia fue asociada no solamente al componente económico y productivo sino además a la dimensión social tanto como una potencia sustentada en el componente educativo transformador como en función de una visión de relación entre los humanos y la naturaleza en la cual esta última es considerada como sujeto y no como mero objeto mercantilizado en el caso de República Dominicana las líneas estratégicas están basadas en cuatro ejes el primero el estado social democrático de derecho el segundo una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde toda la población tiene igualdad garantizada la educación la salud la vivienda y servicios de calidad en el tercer es estratégico una economía territorial y sectorialmente integrada innovadora diversificada en el cuarto es estratégico una sociedad de cultura de producción y consumo sostenible que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente en el caso de Venezuela el último plan de la patria que abarca el año 2019 el año 2025 tenemos cinco objetivos históricos el primero defender el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años la independencia nacional el segundo continuar construyendo el socialismo bolivariano como alternativa al sistema destructivo del capitalismo fíjense que es un es un desarrollo del discurso completamente basado en una ideología el tercero convertir a Venezuela en un país potencia en lo social en lo económico y político dentro de la gran potencia en la siente de América Latina el cuarto contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional y fíjense cómo han sido las relaciones de Venezuela con otros países y el gran objetivo histórico número cinco contribuir con la preservación de la especie humana y la salvación de la especie humana en el planeta de todo lo anterior pidiendo cuáles son las perspectivas de desarrollo de ambos gobiernos y cuáles son las acciones concretas que contribuyen con el bienestar social y que se muestran a través de indicadores podemos hablar de elementos básicos para no ahondar más en ellos como la devaluación en los últimos años en Venezuela se quitaron catorce ceros a la moneda en República Dominicana existe una apreciación interanual del peso dominicano de 3.4% aun cuando en los últimos años dada la pandemia del COVID-19 se observó pues una devaluación y se ha observado una devaluación y se ha observado problemas de inflación en el país en el caso de la inversión en Venezuela el riesgo país de 40.173 puntos esto se transforma en 400 puntos porcentuales cuando nosotros vamos a calcular el costo de capital de una inversión en Venezuela es un costo de capital muy alto para descontar los flujos de caja si se compara con un país como República Dominicana de tal manera que la diferencia del rendimiento que se debería obtener en Venezuela o en República Dominicana en la hora de realizar una inversión es realmente abismal en cuanto al desarrollo tecnológico Venezuela uno de los países con mayor brecha digital de acceso en el mundo esto significa que muy pocas personas tienen acceso a equipos de computación aunado al hecho que los servicios públicos de internet y electricidad están bastante complicados están bastante congestionados en los últimos años en República Dominicana para el año 2015 perdón en el 96.7% de los habitantes tenía acceso a un elemento de TIC llámese computador teléfono celular para trabajar por ejemplo o acceder por ejemplo a los servicios públicos a través de este tipo de equipos bueno visto todo lo anterior podemos observar o explicar el fenómeno de la identidad gubernamental en las relaciones con los países o en el comportamiento económico de un país y podemos transformar además algunas teorías como la teoría de la sociología de las organizaciones públicas que estudia el comportamiento intraorganizacional y las relaciones de las organizaciones públicas con su entorno o la teoría de la administración pública o la teoría de la gobernanza y me parece no sé en este ejercicio exploratorio revisar algunas interrogantes por desarrollar como por ejemplo existe alguna incidencia de la identidad organizacional gubernamental como elemento de desarrollo del país o hasta qué punto es necesaria la interpretación ideológica para interpretar la realidad de lo que sucede a nuestro alrededor o no hasta qué punto es necesaria sino yo diría más necesaria más que necesaria indispensable saber qué es lo que estamos planteando en nuestro discurso y adicionalmente cómo puede transformarse el discurso político para el mejor desarrollo de políticas públicas principales aportes de la EPI a los estudios organizacionales gubernamentales yo considero que las perspectivas teóricas de EPI que son muchas y que en cualquier momento se pueden revisar porque todas ellas están analizadas analizan la realidad desde un paradigma diferente desde el mercantilismo desde el liberalismo desde el socialismo estas perspectivas teóricas explican el comportamiento de los agentes gubernamentales a la hora de plantear sus políticas públicas y establecer estrategias para alcanzar sus regímenes internacionales luego de visualizar el fenómeno desde una de las teorías de este campo de estudio o desde la disciplina mejor dicho en general se puede dar aporte a las teorías que se encargan de estudiar a las organizaciones gubernamentales los estudios organizacionales en la américa latina pueden abarcar organizaciones gubernamentales a la luz de disciplinas como la economía política internacional esto contribuye con la identidad de los estudios organizacionales por otra parte los estudios organizacionales deben formar parte de otros campos o disciplinas como la economía y la política es decir no estas disciplinas la economía y la política pues no no deberían quedarse solamente en ellas sino que podrían tomar parte de estudios organizacionales y considero que existe una interrelación entre los estudios organizacionales y otras áreas como la economía y la política y bueno se puede demostrar a través de esta investigación exploratoria que pues espero les sirva a cualquiera de los estudiantes de doctorado en ciencias organizacionales o aquellos que están tratando de hacer sus investigaciones esa ha sido mi intención el día de hoy contribuir con ustedes en este trabajo que es elegir su tema de investigación elegir la propuesta teórica y observar qué teorías se pueden transformar a través de una investigación de este tipo muchísimas gracias por su atención de este tipo